Yo no he venido al mundo para llevar cadenas, no quise verme perezo por brazos de mujer, pero llegaste tú y me entregué, y sin querer me vi preso en tu red, a fuerza de esténes mi amor se fue muriendo, mi corazón se vuelve y tan una vez más me marcharé sin ti al clarear, llevando de equipaje tu perfume y mi pesar, me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación, me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor, me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé, me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada y yo lo esté. Yo le he dado a tu vida un soplo de aventuras, llenando de poesía tus noches de ansiedad, sembrando en ti mi amor, haciéndote sentir una pasión, con mi guitarra lento y el alma en bandonera, me iré por el atajo que cruza el encinar, y cantaré quizá para olvidar, que aquello que más quise hoy lo tuve que dejar, me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación, me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor, me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé, me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada y yo lo esté. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor, me vas a echar de menos cuando tú me busques, me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada y yo lo esté. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, me vas a echar de menos cuando tú me busques, me vas a echar de menos cuando tú me busques, me vas a echar de menos cuando tú me busques, me vas a echar de menos cuando tú me busques,